Bien, veamos la pantalla de inicio entonces con la cual arranca AutoCAD 2017. Como vemos, aquellos que vengan de versiones anteriores verán que es exactamente igual o súper similar a las versiones anteriores como la 2016 o 2015. Básicamente lo que tenemos aquí es la pantalla entonces de inicio en la cual nosotros podemos comenzar, o sea, abrir un dibujo nuevo, utilizar alguna plantilla simplemente haciendo un clic aquí. Podemos elegir alguna de las plantillas. Obviamente las plantillas que utilizamos acá en Sudamérica, por lo menos acá en Argentina, son las ISO. Las normales, por ejemplo, la normal sería la CAD ISO DWT. Las plantillas, fíjense, que terminan con archivos DWT. Sin embargo, los archivos de AutoCAD son DWG, G de gato. Es como termina entonces un archivo de AutoCAD, o sea, el formato que tiene el archivo. Podemos abrir archivos, podemos abrir un conjunto de planos, podemos obtener plantillas en línea, examinar dibujos de ejemplo, etc. Todo esto es desde aquí. Y si hacemos un clic aquí, arrancamos entonces con un nuevo dibujo, completamente en blanco, de una de estas plantillas. Aquí tenemos un preview de los documentos recientes, o sea, acá lo que la máquina nos ofrece es para que podamos seguir trabajando con los documentos que veníamos trabajando, un preview de los últimos documentos que hemos abierto o hemos utilizado. Tenemos la opción de colocarles un pin, como ven ahí. Nosotros podemos colocarles un pin para que estos dibujos, y nosotros tenemos que seguir trabajando con ellos, permanezcan aquí a lo largo de los días hasta que nosotros terminemos y no se salgan, o sea, no sean reemplazados por algún otro dibujo. Aquí tenemos la forma en cual la queremos ver. Podemos verlo en vistas así más grandes, en cómo estaba, o podemos simplemente con el nombre del archivo. Acá vemos el tema del pin. Yo puedo ponerle un pin. Entonces, de esta forma, cada vez que yo abra mi AutoCAD, este archivo va a permanecer aquí, hasta tanto yo no le quite el pin. Esa es la funcionalidad que tienen esos pins, que es, por decirlo de alguna forma, es bastante útil. Porque imagínense que ustedes están trabajando en tres o cuatro planos al mismo tiempo, en los cuales van cambiando. Un día trabajan en uno, otro día en otro. Pero bueno, son tres o cuatro planes los que están trabajando. Entonces, si estos planos ustedes los tienen con un pin, ustedes siempre que abran su AutoCAD, automáticamente van a tener aquí, muy sencillo y a vista, el poder elegir con cuál de estos planos ustedes quieren arrancar. Aquí es para conectar a Autodesk 360. Aquí es para enviar comentarios a Autodesk. Ustedes también pueden venir aquí a Más Información o aquí, acá en Más Información. Es lo mismo, a donde hagan clic. Y pasar a esta pantalla, donde ustedes tienen novedades, tienen videos introductorios que pueden llegar a ver, si ustedes están queriendo familiarizar con la herramienta, consejos y recursos en línea que les ofrece Autodesk. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es vamos a poner a crear y lo que vamos a hacer es lanzar entonces un nuevo dibujo apoyándonos en un ISO. En un ACAD ISO. Así que vamos a hacer un clic aquí encima para que se abra entonces por primera vez nuestro AutoCAD 2017 y podamos comenzar a ver entonces el entorno o las diferentes pantallas o grupos, no sé cómo decirles para que ustedes me entiendan y qué es lo que hacen cada uno de ellos. Este video va a terminar aquí y seguimos en el próximo video donde vamos a ir viendo básicamente qué es lo que es todo este entorno y qué es lo que podemos hacer con cada uno de ellos. Los dejo hasta el próximo video. Chau, chau.